Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con la automotriz italiana Ferrari porque se ha lanzado un concepto llamado Ferrari 612 GTO Concept y como dice el título de esta noticia, la fantasía Maranello y alguna vez han preguntado como podría ser el sucesor del legendario Ferrari 250 GTO hasta ahora bueno, aquí están una de las imágenes oficiales y no es tan real y bueno aquí podemos ver una imagen de la parte frontal desde el ángulo derecho de este supuesto deportivo y bueno, como les dije, este podría ser el sucesor del Ferrari 250 GTO y de ese modelo se produjeron 39 unidades entre los años 1962 y 1964 y hoy en día su cotización es sencillamente estratosférica y bueno, aquí podemos ver otra imagen del auto de la parte de la trasera vista desde arriba este auto fue diseñado por el diseñador independiente ucraniano Sacha Selipanov y bueno, y este prototipo se denomina Ferrari 612 GTO 3 Concept y es un modelo con la deportividad y complejidad estética del clásico pero bueno, adaptado a estos tiempos y tiene detalles estéticos de gran calidad y bueno, aquí podemos ver una imagen, otra imagen de la parte trasera de este supuesto deportivo y ahí podemos ver otra imagen frontal del deportivo se dice que podría ocupar un lugar entre los 488 GTB y los 812 SuperFast y tiene un motor V12 atmosférico de menor potencia que el del segundo pero con más pegada, más refinamiento que el V8 Biturbo del primero y bueno, ¿se convertirá en realidad esto? probablemente no, pero soñar sigue siendo gratis los Ferraris carísimos, así que no sabemos nada si este modelo va a entrar en producción o no y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video adiós camifuera, chao